TULUA Capturado en Rodanillo, hombre que había contratado banda criminal para asesinar a su padrastro. TULUA cuenta con las garantías electorales para los comicios de octubre, asegura secretario de gobierno. Hasta el 14 de julio el plazo para inscribir la cédula en su puesto de votación más cercano. Cámara de Comercio y la DIAN trabajarán en la educación de los contribuyentes sobre la importancia de pagar los impuestos. En deportes, TULUA, lista para participar con sus deportistas en los Juegos Departamentales de Buenaventura. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues como Carlos Arturo Cuartas González de 49 años, fue identificado el hombre quien falleció en un accidente de tránsito en zona rural de Trujillo, en el centro del Valle. El siniestro se registró en un sitio conocido como La Rochela, en la vía al corregimiento Cerro Azul. El hecho dejó además dos personas lesionadas, quienes fueron remitidas al Hospital Santa Cruz de Trujillo. Como José Didier Ramírez Salazar, fue identificado el hombre que perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado en la mañana de este lunes en la doble calzada TULUA, Andalucía. La víctima, que se movilizaba en una motocicleta Pulsar 200 de placas KMF 47E, al parecer perdió el control del pequeño vehículo, colisionando de manera violenta contra el separador vial. Como se recordará, este hecho se registró a escasos metros del sitio conocido como la Curva de las Feas. Con medida de aseguramiento, Intramuros fue cobijado José Eduardo Tashima Ramírez, alias Daichan, como presunto responsable del homicidio de su padrastro, John Jairo Martínez, ocurrido el 31 de agosto de 2016 en el municipio de la Unión. Así lo dispuso el Juzgado Tercero de Control de Garantías de Roldanillo, al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. En desarrollo de una diligencia, allanamiento y registro, miembros del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a José Eduardo Tashima Ramírez, luego de que un juez liberara la respectiva orden, previa solicitud del fiscal del caso. Durante el operativo, las autoridades incautaron una escopeta Mossberg, 30 cartuchos calibre 12 de escopeta y un teléfono celular. Según la Fiscalía, alias Daichan, había contratado a la organización delictiva Avelur Dinola para la comisión del delito, organización a la cual habría pertenecido. En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de concierto para elinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Por determinación del juez, se lo ha imputado de cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel de Guadalajara de Buga. El Comité de Seguimiento Electoral en Tuluá continúa con su labor para analizar el comportamiento de la contienda del próximo 27 de octubre. Diferentes instituciones conforman el Comité de Seguimiento Electoral en Tuluá. Bueno, el Comité de Vigilancia y Garantías Electorales se reunió el jueves de la semana anterior, donde allí se ventilan, se discuten y se hace la deliberación de todo el comportamiento de lo que tiene que ver con la contienda electoral del 27 de octubre. Lógicamente, es un escenario donde tiene participación las entidades de la Administración Municipal que tienen relación con el proceso electoral, la Registraduría Especial del Estado Civil, que son los organizadores del evento, y allí también están la Fuerza Pública que garantiza la seguridad antes, durante y posterior al evento electoral. La Policía Nacional, el Ejército Nacional, en este caso el Batallón de Alta Montaña, que es el que tiene jurisdicción en nuestro territorio, y organismos de inteligencia como el CTI y la Fiscalía, la CIGEN y la CIPOL, también conforman como tal este comité. Pero también hay una participación muy importante de los representantes de los partidos, de los movimientos y de grupos significativos de ciudadanos que van a participar precisamente en el proceso eleccionario. Por parte de las autoridades se confirma que Tuluá tiene todas las garantías para el normal desarrollo de los comicios de octubre. Nosotros hemos manifestado, y lo dijimos públicamente en este comité, que hoy Tuluá tiene todas las condiciones para poder desarrollar de manera libre, transparente, con toda la garantía de seguridad ciudadana, la contienda electoral. Es decir, no se mueve una sola mesa de votación, no se traslada por temas de orden público. Hoy estamos en la capacidad de garantizar que en todos nuestros puntos de votación, cada una de las mesas donde va a ejercerse de manera libre, independiente, el derecho al voto de nuestros ciudadanos, van a tener la garantía por parte del Estado que lo pueden hacer de esa manera. Con respecto a las restricciones en publicidad electoral, se está construyendo el documento respectivo. En estos momentos, y derivado precisamente del comité, se está elaborando el decreto que está para estudio de los órganos que tienen competencia, la misma personería municipal, la registraduría, la oficina jurídica, para que ese decreto entre en vigencia en los próximos días. Porque a partir del 27 de julio, ya empieza la autorización de la publicidad política. Entonces, en ese decreto aparece las autorizaciones, los partidos autorizados, los lugares donde van a estar ubicados, las prohibiciones también, donde no se puede permitir publicidad, la cantidad de vallas, pendones y pasacalles. Y hay algo que sí está bien definido, y es un mensaje que también queremos invitar a la comunidad, es que, especialmente a los actores políticos, es que sobre los postes, en este caso de la energía, no se permite la ubicación de afiches. Y entonces, para quien incumpla lo dispuesto en este decreto municipal, pues también van a establecerse las sanciones correspondientes del canártel pecuniario y las sanciones que se derivan precisamente de un mal comportamiento en lo que tiene que ver con exceso o con terminización de publicidad. El comité estará atento en la vigilancia al cumplimiento de las normas y sancionará a quienes las infrinjan. En Tuluá, el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, también puntualizó el proceso que se debe seguir para la inscripción de las cédulas, si aún no lo ha hecho. Se adelanta en este momento la inscripción de cédulas en los puestos de votación que tenemos dispuestos en Tuluá, tanto en el casco urbano como en el sector de la montaña. Y es importante informarle a la opinión pública que, de acuerdo a un estudio que se hizo del crecimiento poblacional y urbano de la ciudad, se aperturaron ocho puntos de votación nuevos en Tuluá, que les permita a aquellas personas que quieran acercarse a verificar si aparecen en el censo o quienes cambien de domicilio, hacerlo en el lugar más cercano, precisamente del punto de votación. Y entonces hemos habilitado siete en el casco urbano, en sectores como el sur de la ciudad, donde está la sede Olmiro Colonia, que beneficia a sectores como la Avenida Cali, el Nuevo Príncipe, el mismo barrio Salesiano, en el occidente turbeño, donde están las instituciones educativas, María José Formaza, que por una intervención que hizo la Administración Municipal, no se habilitaba. Hoy nuevamente ya está puesta al servicio de la comunidad educativa y, lógicamente, para los electores de ese sector de la ciudad, igualmente la Escuela Juan del Corral. Se habilitó un punto en el barrio San Antonio que va a beneficiar a todos estos sectores del barrio La Inmaculada, de La Holanda, de Santa Rita del Río. Y así definitivamente, lo mismo que la institución educativa Alfonso López Pumarejo, que está ubicada sobre la carrera 22 con calle 14, en el sector de La Campiña. Entonces, allí la comunidad de Maracaibo, El Jardín, La Graciela, van a tener la posibilidad de acceder con mayor facilidad a sus puntos más cercanos de su casa, al puesto de votación. Y también hemos habilitado en la vereda Cienegueta, en la sede Débora Guerrero, para que la comunidad no se desplace como se hacía en el pasado, al gimnasio del Pacífico o, de lo contrario, al corrimiento de Mateguauda. Entonces, son nueve puntos, ocho nueve puntos de votación, que lo que nos permite es que nuestros electores puedan acceder mucho más fácil a ejercer su derecho al voto. Esta jornada, en los puntos de votación, se va a llevar a cabo hasta el próximo domingo. Entonces, la invitación para la comunidad, para nuestros campesinos, porque también están habilitados los puntos en el sector rural, es para que se acerquen a verificar y, lógicamente, hacer la respectiva inscripción de sus cédulas para que puedan ejercer su derecho al voto el próximo 27 de octubre. De esta manera, se espera que los tureños escriban su cédula de manera oportuna y no dejen para después. Escuchen esto. Durante el 2019, se han reportado 1.024 suicidios, de los cuales 447, cerca de la mitad del total de los casos, corresponden a niños, adolescentes y jóvenes que figuran como principales víctimas. De estos, 125 son menores de 18 años, cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Los niños, adolescentes y jóvenes son las principales víctimas de los suicidios ocurridos en lo corrido del 2019, teniendo en cuenta los reportes publicados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El mismo informe revela que la población entre los 20 y 24 años ocupan el primer lugar, destacándose como el grupo de riesgo mayoritario. Obviamente, los jóvenes entre los 15 y 29 años, no estoy diciendo que los que están fuera de este rango no sean significativos, pero sí son, de alguna manera, un rango de edad muy especial que, indistintamente que sea hombre o mujer, hacen parte de este grupo poblacional que se expone mucho y que se vuelven muy vulnerables. Según expertos en salud mental, la conducta suicida tiene una predisposición genética, pero adicional a ello, también hay aspectos sociales que aumentan las probabilidades de que adolescentes y jóvenes planeen hacerse daño. Uno, el factor económico, en donde las personas se quedan sin empleo y esto genera en ellos la incertidumbre y, pues, obviamente, cometer el acto. Problemas amorosos, sentimentales, de pareja, que eso también genera, obviamente, una predisposición para que se tome como las decisiones acerca de cometer el acto. Con 171 casos, Antioquia ha sido el departamento más afectado, seguido de Bogotá, con 153, Valle del Cauca, con 92, Cundinamarca, con 66 y Santander, con 56. La zona de los llanos orientales es la que reporta el menor número de muertes por autolesiones. Implica también un aislamiento social, en donde las familias a veces no se comunican adecuadamente, las parejas no, todo es a través de las redes, de la tecnología que a veces permiten que sea más proclamable al aislamiento de las personas y que no les facilite mucho la comunicación de sus expresiones, de las tristezas, de las alegrías. Y el buscar esa identidad grupal, la buscan de estas maneras, a través de autolesiones, a través de, como lo hemos visto en algunos años anteriores y aún en día, los retos entre los jóvenes o de alguna manera tener el acceso de vivir una vida digital en comunidad, en los jóvenes también les permite brindar o tener un espacio idóneo para generar este tipo como de conductas autolesivas. Frente a dichos síntomas, se recomienda acudir al médico u otras fuentes de ayuda, familiares, amigos, docentes, centros de escucha y zonas de orientación escolar y universitaria, entre otros. Desde el Gobierno Nacional se ha dispuesto de una línea de atención en salud mental para cada uno de los territorios en los que atienden profesionales especializados para brindar ayuda oportuna a las personas que lo requieran. Recuerde, siempre hay esperanza, siempre hay una salida. Luz Marina Carrillo, directora de Funidet, cuenta su historia de vida y cómo superó el diagnóstico de conducta suicida. Un crisis de depresión muy fuerte a raíz de que mi esposo quería separarse, entonces me llegaron una cantidad de síntomas que no sabía que era, vómito, náuseas, migraña, tenía taquicardia, vértigo, pánico, ansiedad, angustia, desespero, desmotivación, aburrimiento. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que nadie podía hacer nada por mí y un psiquiatra me dijo que me iba a quedar así el resto de mi vida, estando yo en plena crisis. Entonces, pues yo dije, no, yo no me voy a quedar así el resto de mi vida, yo prefiero matarme. Y entonces, ahí fue cuando, cuando pensé en lanzarme al vacío, pero, pues ahí en ese momento sucedió algo y entonces, finalmente no lo hice. Yo ya empecé, pues a mejorarme con las terapias, haciendo actividad física, haciendo ejercicio, estando activa, trabajando el área espiritual, todo eso unido me ayudó para yo poder salir de la depresión. Más o menos el mes y medio yo empecé ya, yo ya estaba recuperada sin ningún síntoma, estaba muy bien. Entonces, ahí fue cuando decidí montar una fundación donde se pudiera ayudar a la gente que también está sufriendo de eso, personas de escasos recursos que pudieran, que no tengan acceso a EPS o que no tengan acceso a terapias psicológicas. Entonces, ahí, ahí les hemos colaborado con terapias, con talleres, con grupos de apoyo. Mucha gente llega aquí con ideación suicida como último recurso para poderse recuperar. Entonces, pues la gente como ve que yo pasé por eso, entonces sienten como una última esperanza de que sí pueden salir adelante. saber que uno puede tener recaídas por cualquier evento que de pronto pueda suceder que lo afecte a uno, entonces uno puede tener una crisis, pero pues uno ya tiene las herramientas para poder salir adelante, entonces pues eso ya le ayuda a uno a entender que uno puede salir de ellas y que puede volver a estar. Vamos ahora con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, le habla Erika Hilen que le puedo colaborar. ¿Para cuándo desea su consulta? Bueno, John, recuerde por favor que la consulta le queda para el 30 de julio a la 1 y 20 de la tarde con el doctor Valencia. Ese día usted va a facturar una hora antes por la ventanilla 7 u 8. Recuerde por favor que la autorización esté vigente. Que estén muy bien, le habló Erika Hilt del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Quiero contarles que coherentes con los desarrollos que se han venido programando, planeando y realizando en el hospital con el apoyo de nuestra gobernadora, de la Secretaría de Salud y de todos y de todos los funcionarios del hospital, pues vamos a inaugurar o a entregar a la comunidad en próximos días una central telefónica que nos va a permitir atender por una troncal 30 líneas al mismo tiempo, por una troncal en fibra óptica que nos va a permitir comunicarnos y le va a permitir a la comunidad comunicarse con el hospital de forma rápida, de forma cómoda, de forma que puedan tramitar todas sus citas. Ese número va a ser un único número es el 231-7333 vuelvo y lo repito 231-7333 por el cual se van a comunicar con más de 120 extensiones que hay en todos los servicios del hospital. De esta forma nos tecnificamos, nos ponemos a tono pero lo más importante y es que ponemos al alcance de cada uno de ustedes la programación de su cita, la información sobre los servicios, la gestión que tengan acerca de algún paciente y entonces esto va a permitir que esa comunicación que en el pasado ha sido tórpida, dispendiosa, que no contestan, que la gente se queja en general de eso, pues nos ponemos a tono con unas líneas digitales y con una información que va a fluir directamente del funcionario a la persona que llame. Bueno amigos, no olvidar la nueva línea digital del hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, la 231-7333, repito, 231-7333, por la cual se pueden comunicar con todas las dependencias del hospital para tramitar su cita oportunamente, fluidamente, directamente o cualquier otro asunto de trámite que requieran del hospital. y todos saben que esto es porque estamos volviendo a ser los mejores. Vamos a una pausa comercial, al regreso esperen más información en CNC Noticias. Salió excelente, definitivamente, hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle, ve Tuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte, y voy para el premio a los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va, vamos a que, vamos a gozar, vamos a ganar como te gusta con los L.M. en Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Promociones en Clínica Orto Advance, ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil, ¿qué esperas? Marca YAL 224-6204, pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora, bodega Kelly Vanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de Cemento Gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex, Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas, Surtitex, Zuluá, en la calle Sarmiento, número 2463, y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Almacentodo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacentodo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, 100% natural, un producto de santa natura. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Continuamos con las noticias. En su recorrido por la montaña tulueña, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, visitó el corregimiento de Santa Lucía. Luego de visitar San Rafael y Puerto Frazadas, Marco Arbeláez llegó al corregimiento de Santa Lucía, donde visitó a los campesinos de esta reserva turística agrícola de Tuluá. Son varias las necesidades de esta olvidada zona tulueña. Hemos venido hablando con la comunidad, identificando todas las problemáticas que ellos tienen, que generalmente se comparten en casi todo a lo largo de la geografía tulueña. Vías en mal estado, escenarios deportivos deficientes o no los tienen, como es el caso aquí en Santa Lucía, donde me manifiesta la misma comunidad, no hay escenario deportivo, los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes en las noches? Y existe, es claro, el temor que terminen cogiendo malos caminos. ¿Por qué razón? Porque no hay deporte, porque no hay arte, porque no hay cultura, porque no están expulsadas estas políticas públicas que se destinen a impulsar y a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona rural. Por ejemplo, aquí vemos esta vía que ustedes ven acá. Esta es la vía más comercial que tiene Santa Lucía. Y es increíble que después de tantos años, miren el estado en que está. Es que no es carreta, eso no es invento, no es ni siquiera discursos de campaña. Es la realidad en la que vive nuestro campo. Y por eso hemos venido aquí haciendo este recorrido con el ánimo de entablar reuniones con la comunidad para establecer esos compromisos ciudadanos que vamos a hacer, porque nuestros compromisos son directamente con los habitantes de Tuluá, con nuestros ciudadanos, con nuestros campesinos, con nuestro medio ambiente, con los animales, porque es nuestro futuro y la supervivencia en este territorio. Marco Arbeláez tomó atenta nota y espera regresar pronto para compartir un poco más con esta población que se siente aislada de la atención del gobierno en sus necesidades más básicas. Fue socializada la nueva directriz del modelo de gestión de la administración de impuestos y aduanas nacionales como Plan Estratégico 2019-2022 que incluye el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Tuluá. Son varios los aspectos que la Cámara de Comercio de Tuluá desarrollará conjuntamente con la DIAN. La DIAN a nivel nacional está generando o ha generado un plan estratégico en 2018-2022 y dentro de ese plan estratégico lo que se busca uno de los pilares fundamentales es el acercamiento al ciudadano. Entonces, cuando hablamos del acercamiento al ciudadano es donde entran a trabajar las cámaras de comercio. Por el caso de Tuluá, nosotros tenemos más de 12 mil empresarios registrados en nuestro informe de registros públicos y es allí donde tenemos que empezar a trabajar para la creación de la cultura tributaria que es el enfoque del acercamiento al ciudadano. La cultura tributaria es un tema en el que ambas entidades trabajarán. La cultura tributaria lo que busca es que todas las personas de forma voluntaria cumplan sus obligaciones formales y sustanciales, es decir, que paguen los impuestos que deben pagar. La modernización de la DIAN lleva muchas cosas dentro de una infraestructura tecnológica de punta, ampliación de la planta de personal, lo decía el director seccional también, la ampliación del horario de trabajo para que sea más accesible una ciudad como Tuluá. Es una ciudad comercial que debe tener una ampliación de un horario después de las 4 de la tarde para que la gente pueda hacer sus trámites no solamente en las cámaras de comercio en la DIAN sino en otras actividades o otras instituciones. Entonces, lo que buscamos con eso es trabajar de la mano y generar en conjunto esa cultura tributaria. Allí es donde entran a trabajar las cámaras de comercio, las universidades en el fin de que la gente se formalice y cumpla sus obligaciones. Con las universidades también se establecerán convenios. Hablaba él de unos convenios que se llaman NAF, esos convenios los hace institucionalmente la DIAN con las universidades del país. Entonces, lo que buscamos es que en la ciudad de Tuluá y en nuestra jurisdicción se hagan esos convenios con las diferentes universidades para que se capaciten docentes, se capaciten estudiantes y que estos docentes y estudiantes hagan un apoyo a la tarea o a la función de la DIAN en buscar el incremento de la cultura tributaria en nuestra región. Esta tarea entre DIAN y las cámaras de comercio de Turo y la región abarcará 24 municipios del área de influencia. Bueno, la DIAN tiene una jurisdicción de 24 municipios, va desde el municipio de San Pedro hasta el norte del Valle del Cauca hasta Cartago. De esos 24 municipios entran a jugar cuatro cámaras de comercio, San Pedro con la Cámara de Comercio de Buga, Sevilla y Caicedonia con la Cámara de Comercio de Sevilla, 14 municipios con la Cámara de Comercio de Cartago y 7 municipios con la Cámara de Comercio de Tuluá. Entonces, buscamos esa sinergia también de todas las cámaras de comercio, la DIAN, las universidades para que generemos esa cultura tributaria, la gente cumpla cabalidad con sus impuestos, el cumplimiento voluntario es indispensable y que no se vean sancionados. También se vinculará a la población que ingresa y sale permanentemente de Tuluá. Tuluá es una ciudad muy importante, está entre las 26 ciudades más importantes del país y en el Valle del Cauca es la capital del centro del Valle del Cauca, es una ciudad netamente comercial con una población flotante de más de 600 mil habitantes. La labor comenzará de inmediato articulando estrategias para el desarrollo de la misma. Precisamente, uno de los primeros convenios establecidos por la DIAN para lograr sus objetivos es con la Universidad Remington de Tuluá. La Universidad Remington de Tuluá es la primera en el proyecto de la DIAN con la que estableció un convenio especial. Bueno, de hecho, ya existen unos protocolos, unos contratos, la idea es fortalecerlos. los núcleos fiscales de apoyo son unos núcleos importantes para organizarnos para que tanto docentes como instituciones y las instituciones educativas de educación superior se vean volcados hacia la ciudadanía. Esta es una labor de responsabilidad social en donde nosotros vamos a fortalecernos desde el punto de vista fiscal a que ellos tengan conocimientos, puedan explicar, puedan orientar a sus coterráneos y nosotros estamos prestos a colaborarles en ese sentido especialmente a la Universidad Remington aquí en Tuluá. El objetivo es educar a la ciudadanía sobre los procesos fiscales para que tributar no sea una carga sino una obligación entendida como una forma de aportar al beneficio del país. Pausa para comerciales al regreso esperé más información. Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 20-21 el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Molde Comidas Zona de Juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida Autoservicio y Supermercado El Campesino nos prefieren por tradición y economía donde si es más barato venga y compruébelo Autoservicio y Supermercado El Campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio ventas al por mayor y al de tal recibimos todas las tarjetas débito y crédito bonos Big Pass y Sodetso Pass domicilio totalmente gratis marcando el teléfono 224-4272 estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Calzado Rómulo el verdadero bienestar para sus pies llegó al Centro Comercial Tuluá la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines con gran variedad de líneas para toda ocasión estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá la 14 solo tres precandidatos a la alcaldía asistieron al foro convocado por las organizaciones campesinas para dar a conocer sus necesidades problemáticas con deportes educación infraestructura mejoramiento de vivienda son algunas de las más sentidas por los campesinos quienes así los pusieron en el foro en que citaron a los precandidatos a la alcaldía de Tuluá así como nos cuentan a su vez ellos nos escuchan y nosotros podemos dar o alimentar ese programa de gobierno que nosotros vamos a necesitar para presentarle a cada uno de los tulueños en nuestra próxima candidatura después del 27 de julio tenemos las inquietudes de la comunidad de la zona rural que siempre lógico tiene la esperanza de que el mandatario que vaya a llegar tenga muy en cuenta todas sus inquietudes sus necesidades y que pueda proporcionarles una mejor calidad de vida allí encontramos diferentes planteamientos lo que tiene que ver con educación infraestructura vías deporte también cultura salud entonces vimos que la comunidad está muy expectante y quiere saber de primera mano que me parece ejemplar lo que están haciendo los campesinos tulueños ya en llamar a los candidatos a que les expongamos nuestro plan de gobierno y también las posibles situaciones a las cuales nos enfrentaríamos nosotros en una eventual elección que salga positiva para cada uno de nosotros entonces creo que el compromiso de los campesinos está están muy inquietos por saber cuáles son los planteamientos de nosotros como candidatos y aquí hemos atendido el llamado del consejo municipal de desarrollo rural a la sociedad civil y al comité municipal lo que tiene que ver con eso entonces atendimos el llamado fuimos respetuosos aquí estamos respondiendo a las inquietudes de la comunidad y estamos prestos a cualquier inquietud también de cualquiera de los miembros de este hermoso municipio de Tuluá lo que más aqueja es lo del campo que se están viendo muchas preguntas como de qué se va a hacer para que se implementen nuevos trabajos para que la gente no salga del campo y venga a la ciudad sino que se quede y trabaje la tierra el campesino yo creo que es el ser humano que más adora su hábitat pero las proporciones que hoy en día la posibilidad de que ellos puedan crecer en su entorno es muy complejo y es difícil por eso hemos visto la deserción de muchos campesinos a la zona urbana y eso debemos impedirlo necesitamos darle a ellos garantías proporcionarles a ellos las posibilidades de que permanezcan en su entorno en su hábitat pero también que les demos las garantías de que sean productivos pensar en ellos no como los campesinos sino pensar como campesinos empresarios personas que cuenten con el apoyo del estado de la administración municipal donde ellos puedan ser generadores creadores que sean los que conviertan el producto lo transformen y que a la vez lo distribuyan y porque no que exporten a eso queremos apuntarle y creo que son los planteamientos que ellos quieren escuchar que haya en realidad un apoyo no solo promesas de campaña sino con argumentos valederos con proyectos productivos que en realidad vayan en beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de todo este sector tenemos la firme convicción que tenemos que sacar adelante nuestra comunidad principalmente pensando en nuestra zona rural tenemos que impulsar el desarrollo económico y como les decía ahora nosotros en el componente económico el desarrollo rural impacta decididamente en todos porque cuando hablamos de traer industrias a nuestro municipio tenemos que apostarle para que los productos del sector agropecuario puedan tener valor agregado y puedan ser transformados y pactar precios que garanticen una comercialización justa segundo el emprendimiento hay muchos emprendedores en nuestra zona rural que tienen proyectos de emprendimiento que merecen ser apoyados y tenemos que impulsarlos el turismo se vuelve una oportunidad enorme para generar una nueva economía que no se ha desarrollado en nuestro municipio y que tiene realmente un potencial no solo nacional sino internacional y por supuesto en el desarrollo propio del sector agropecuario tenemos que impulsar decididamente la formación de nuestros jóvenes rurales mejorar las prácticas productivas apostar a que tecnifiquen su campo yo me la juego decididamente por impulsar el riego por goteo y que la misma lo que se ha denominado el fertiriego que es a través del mismo sistema de riesgo aplicar fertilizantes porque eso va a garantizar que la productividad de nuestros campesinos sea mucho mayor tenemos que impulsar lo que es el deporte la recreación el arte y la cultura como herramientas poderosísimas para evitar que nuestros jóvenes rurales terminen cogiendo malos caminos sacarlos de la rodeadición la prostitución el sicario bueno todos los problemas sociales que nosotros hoy vemos porque muchos de esos jóvenes al no ver oportunidades en el campo ¿a dónde terminan? aquí en la ciudad y en la ciudad pues generalmente no hay oportunidades ni siquiera para los que iban acá mucho menos para nuestros habitantes del campo la comisión técnica del consejo municipal de desarrollo rural realizó el foro y convocó a todos los precandidatos pero solo tres de ellos se hicieron presente CNS Noticias les preguntó porque solo ellos acudieron al llamado tengo entendido que se le hizo a varios candidatos y nos presentamos tres no te podría decir cuántos candidatos pero sé que invitaron otros candidatos yo respondo por lo mío por asistir por estar presente atendiendo todos los llamados de la comunidad siempre he sido muy respetuoso de los procesos de los llamados de las inquietudes que tiene la comunidad tulueña y ahí he estado siempre para atenderlos la sociedad civil de la comisión técnica del consejo municipal de desarrollo rural ha invitado a los precandidatos a la alcaldía a todos los precandidatos a la alcaldía a asistir a este debate sobre la discusión de qué proponemos qué tenemos para el campo y a la misma vez escuchar sus planteamientos y sus necesidades vinieron varios asistentes de esta comisión y bueno eso nos tiene muy contentos porque es la oportunidad de transmitir un mensaje claro frente a lo que proponemos nosotros como precandidatos a la alcaldía de Tuluá los campesinos tomaron atenta nota de las respuestas y propuestas de los precandidatos quienes también mostraron su interés en las necesidades de la población de la zona rural tulueña llegó el fin de los espacios de reincorporación ETCR espacios territoriales de capacitación y reincorporación con los excombatientes llegó el fin de los espacios de reincorporación el próximo 15 de agosto cesará la figura jurídica de los ETCR y por eso la preocupación es grande pues son más de 10.000 excombatientes el gobierno ya plantea soluciones para ellos que se acogieron al proceso de paz de los 24 espacios donde están alrededor de 3.500 excombatientes llegamos a una convicción inicial de que 13 de esos debían mantenerse y 11 podrían ser trasladados a otros sitios estamos en capacidad y en disposición de comprar los terrenos y a donde estamos sugiriendo que haya movimiento nosotros mismos el gobierno está ofreciendo los terrenos esa no es una imposición del gobierno y en esa medida estamos conversando con cada uno de las dirigencias de esos espacios para llegar a una solución concertada la idea es que después de agosto todos los excombatientes tengan una alternativa clara muchos de los ETCR van a reconvertirse quiere decir que la población que está en esos lugares va a continuar viviendo allí en esos ETCR la gente está trabajando hay proyectos productivos hay proyectos de diferente índole quiere decir que de acuerdo a lo que se ha conversado hasta el momento la mayoría de estos ETCR van a reconvertirse van a tener otra forma jurídica pero la gente va a seguir viviendo allí lo que es importante destacar es que hay un diálogo entre el gobierno y la FARC ha habido visitas conjuntas donde también ha participado Naciones Unidas para socializar el plan con los miembros de la FARC y nosotros en este sentido somos optimistas en relación a la situación después del 15 de agosto la gobernación del valle acata las disposiciones para la ley de garantías la gobernación del valle del cauca a través de una circular informó a los servidores públicos sobre la necesidad de respetar los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación frente a la ley de restricción debido a la próxima jornada electoral en cumplimiento de la ley de garantías y donde pues hace digamos público a todos los funcionarios públicos del orden departamental a fin de que se abstengan de realizar tanto las contrataciones por contratos interadministrativos y contrataciones directas en general se restringe también la participación en política de cualquier funcionario del gobierno departamental y también frente a hacer cualquier tipo de intervención en política toda vez que esta es una provisión de ley a la que están sujetos a la que estamos sujetos todos los servidores públicos de no acatar las disposiciones el funcionario podrá ser sancionado hay sanciones disciplinarias incluso penales a aquellos funcionarios que no acaten con esta disposición legal desde el mes de enero de este año la administración departamental trabajó en equipo para dejar jurídicamente en orden las disposiciones que por ley se deben respetar vamos a una nueva pausa comercial al regreso los deportes en CNS Noticias Salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del valle Betuli vos ya la compraste pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy por el premio a los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los LM en black juega todos los miércoles lotería del valle cambia tu vida promociones en Clínica OrtoAdvance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca YAL 224-6204 pide tu valoración gratis calle 27 número 3108 construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que Libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e Hijos bueno bonito y barato Surtitex tiene su ropa en Surtitex Zuluá medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas Surtitex Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tiene su ropa almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? si la respuesta es no su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen 100% natural un producto de santa natura en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes La llama de la versión 22 de los Juegos Departamentales y la versión número 5 de los Paralímpicos del Departamento del Valle ya está encendida acto que inició con una caminata desde el Estambul hasta el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas seguido a la escena protocolaria en la cual se dieron a conocer los deportistas que representarán a Tuluá en las Justas Deportivas 2019 en Buenaventura Al evento asistió el alcalde encargado Willington Rodríguez la directora del Inder Zulí Ávila y personajes del Inder Valle Todo está listo para las Justas Deportivas Departamentales del Valle Gran expectativa por las diferentes disciplinas que representarán a Tuluá en Buenaventura Tuluá estará representada con 27 disciplinas convencionales en los 12avos Juegos Departamentales y 7 en la quinta versión de los Juegos Paradepartamentales Aproximamente 380 deportistas que tendremos en la sede de Buenaventura Palmira Yumbo Inder Valle hizo entrega de la indumentaria que lucirán los deportistas en la fiesta deportiva Vallecaucana El día de hoy estaba llegando llegando la dotación que el Instituto Municipal de Deportes y la Alcaldía Municipal hacen entrega a cada disciplina deportiva para que participen dignamente en estos eventos Desde el inicio del 2019 se ha preparado física y mentalmente a los deportistas con el fin de obtener excelentes resultados para Tuluá Termino Juegos de Cartago 2017 y en enero empezamos el proceso de preparación para las justas de Buenaventura disciplinas que se han entregado fogueos se han ido a torneos nacionales internacionales Tuluá es cuna de deportistas de alto rendimiento tenemos los biotipos para los diferentes deportes tenemos campeones mundiales nacionales departamentales y en ese sentido pues son muy responsables muy profesionales los monitores obviamente el respaldo de los padres de familia es vital en estos procesos del Instituto Bueno dentro de todo yo quisiera saber ¿cuáles son esos deportistas o esas disciplinas que siempre han salido triunfadoras? Bueno el pronóstico para este año es alentador en la última comisión técnica que hizo con todas las disciplinas tanto las de conjunto como las individuales nos arrojaron un pronóstico de 55 medallas de oro 74 de plata y 64 de bronce nuestra disciplina insignia siempre ha sido el levantamiento de pesas que es la que tiene un pronóstico mayor de 18 medallas de oro para estas justas siempre las disciplinas individuales nos dan más medallas judo karate jaquido tenemos ciclismo tenemos baloncesto fútbol de salón es decir tenemos una gran gama de deportistas de alto rendimiento en cada una disciplina y ese pronóstico es adelantador para volver a posicionar al municipio en la élite del deporte vallecaucano una buena posición se busca para la villa de céspedes en estas justas deportivas que se llevarán a cabo en buena aventura la misión del intertuluat es masificar el deporte en el municipio objetivo que se ha ido cumpliendo en lo transcurrido del año del 15 al 19 de julio buena aventura será la sede del evento deportivo más grande del valle la disciplina de balonmano hará su debut representando a Tuluá esta disciplina aunque nueva dará la pelea para traer oro al corazón del valle esta es la primera participación de balonmano tuluño ya llevamos alrededor de dos años trabajando para estos juegos departamentales y esta es la primera representación que va a tener el municipio en nuestra disciplina Cali, Sevilla, Jumbo y Tuluá conforman el temido grupo de la muerte del balonmano todos planificamos para hacer oro pero es difícil por la cuestión de que es la primera participación pero vamos con toda para estos juegos expectativa con este deporte que durante dos años realizaron proyectos con el propósito de que Tuluá fuera representada y por primera vez brillara en esta disciplina empezamos con Jumbo una masificación muy buena y Cali siempre va a ser un grande Tuluá es cuna del talento deportivo Jorge Sebastián Angulo Granja es uno de los boxeadores destacados que se la jugará por traer el oro al municipio en los juegos departamentales 2019 el temido deporte de las narices ñatas tiene sus estrellas deportivas en Tuluá jóvenes que se forman integralmente para ser vencedores no nosotros nosotros estamos muy bien preparados física y mentalmente bueno como ha sido ese proceso de preparación precisamente no pura técnica físico ahí que nos ha hecho de los profesores Angulo Granja quien participará en la categoría de los 69 kilogramos en los juegos departamentales 2019 en la disciplina de boxeo recibe consejos de los expertos y busca aplicarlos en el ring no estar ahí siempre pegadito con el boxeador intercambiando golpes ¿cuáles son esas técnicas que más se debe utilizar en el boxeo? no, toca saber manejar la distancia y más que todo uno y dos los retos y después las combinaciones Jorge Sebastián es la muestra de que con esfuerzo y dedicación es posible cumplir metas trazadas y en su mente de triunfador solo hay espacio para pensamientos positivos ir a ganar estamos mentalizados porque para qué entrenamos sino que es para ganar en el corazón del valle los jóvenes le siguen el paso a Diego Salazar el levantamiento de pesas es una de las disciplinas de mayor tendencia la nueva generación de este deporte se prepara para demostrar que Tuluá es potencia en pesas este grupo está fuerte para disputar buena medallería el objetivo es pues mejorar los resultados de hace dos años y creo que con este grupo se puede lograr Valencia en las que se ha trabajado para alcanzar mejores resultados la parte social la parte deportiva la parte psicológica todo se ha tenido que trabajar porque era un grupo que venía de caído pero pues gracias a la ayuda del profesor Diego Salazar y su experiencia y la mía se ha podido alzar otra vez el grupo y levantar las pesas de Tula se podría decir deportistas experimentados y otros que asumen su primera vez en estas justas deportivas esperan seguir el ejemplo de Diego Salazar son muy aguerridos a la hora de competir ellos saben que tienen que hacer se han preparado muy bien y pues cada uno tiene una fortaleza mental que sobra destacar en solo dos días de los juegos departamentales y para departamentales 2019 se espera demostrar que Tuluá es potencia en pesas hasta aquí los deportes en CNS Noticias vamos a una pausa comercial al regreso más información Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros juegos para americanos junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá gobernación del valle del cauca en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 250-09-73 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio un. Tecnos 2전� licença 2 concentrated anéc-1 2 масor 23 1 3 2 Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito, buenos días caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico, ah, ah, el 2507, yo también jugué el mismo número, ay lo felicito mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto, gane y juega, aplica descuentos de ley Ponele mangoviche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más Que blanco, ja, le pone el sabor Ponele sabor, ponele blanco ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa Para bajar peso y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas, sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen, 100% natural Un producto de Santa Natura Continuamos con las noticias Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Es una de las advocaciones con las que se venera la Virgen María En el Catolicismo Es la patrona y reina de Colombia Del estado de Zulia en Venezuela Y de la ciudad de Caraz en Perú Este martes finalizan las celebraciones Por los 100 años de la coronación Como patrona de Colombia La palabra Chiquinquirá significa lugar de nieblas y pantanos Esta ciudad se ubica en el departamento de Boyacá A más de 2.000 metros de altura La historia de la imagen se remonta a hace cuatro siglos Cuando don Antonio de Santana Encomendero de los pueblos de Zulia y Chiquinquirá Solicitó al español Alonso de Narváez Que pintara una imagen de la Virgen del Rosario Para colocarla en una pequeña capilla Hoy celebramos los católicos en Colombia La fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Ella fue declarada hace varias décadas Como patrona y reina de Colombia Y realmente es una advocación De la Santísima Virgen María De las tantas que hay Pero que para nosotros los colombianos Tiene especial relevancia En cuanto que es, diríamos, una advocación propia Se remonta al siglo XVI realmente Cuando el encomendero de uno de los pueblos boyacenses de Zuta Quería colocar una imagen de la Santísima Virgen en una de las capillas Y pues encomendó esa tarea a un pintor español Para que pintara la Virgen del Rosario Y así lo hizo Y así lo hizo Pintó la Virgen del Rosario Y a su vez A su lado Pintó la imagen De San Antonio de Padua Y de San Andrés Apóstol Dicha imagen Pues estuvo expuesta en aquella capilla Durante por lo menos una década pasada Sin embargo con el paso del tiempo Dicha imagen se deterioró Su color Perdió brillo El lienzo en el que fue pintada También se fue deteriorando Muerto el que la había mandado a pintar La esposa de este se trasladó a Chiquinquirá Precisamente de allí La imagen fue archivada, diríamos Colocada por allá En un rincón Ya sin valor alguno Totalmente deteriorada Y es la señora María Ramos Que la encuentra Vuelve y la coloca en un oratorio En un lugar digno Y lo extraordinario Y el milagro que podríamos decir Es que aquella imagen Deteriorada Despintada Dañada Se restauró Su brillo Recobró nuevamente Belleza Y a partir de ese momento Pues dicha imagen Ha sido venerada En nuestra patria En Colombia Con este sorprendente episodio Se inició la devoción A la Virgen de Chiquinquirá Nos inspira muchísimo realmente El celebrar La Virgen de Chiquinquirá Porque ella surge Como un hecho Extraordinario De que algo Deteriorado De que algo Dañado De que algo Destruido En la mano De Dios Puede restaurarse Y no en vano Ha sido declarada Patrona de Colombia Y hoy Más que nunca La invitación Para todos los Colombianos Particularmente Católicos Para que invoquemos La intercesión De la Santísima Virgen María Y esta patria Desfigurada Por la violencia Desfigurada Por la corrupción Desfigurada Por tantos males Estructurales Que la sociedad Ha venido Cargando Durante muchos años Pues necesita Ser restaurada Esa imagen Que ustedes ven Al fondo Dios La restauró Sin intervención Humana Pues Dios También puede Restaurar El corazón De tantos hombres De tantas familias Y de toda la sociedad Que Colombia Sea una Colombia Restaurada Y que vuelva A embellecerse El 9 de julio Se celebra la fiesta De esta abocación Que fue proclamada Patrona de Colombia Por el Papa Pío VII En 1829 En 1919 Fue coronada Canónicamente Luego que el Papa Pío X Firmara el decreto Hay preocupación Por la excesiva Cantidad de tutelas En Colombia Por salud Pues hasta el momento Son 207.734 Preocupa la cantidad De tutelas Referentes a la salud El Contralor General Carlos Felipe Córdoba En un evento Organizado en Bogotá Mencionó la importancia Que ha tenido Este mecanismo Para salvaguardar Los derechos En salud De los colombianos ¿Qué sería Este país Sin la tutela? Para los críticos De ella Lo único que les digo Es que salva Muchas vidas Para los críticos De ella Lo único que les digo Es que ordenan Servicios Para los críticos De ella Lo único que les digo Es que no se puede Escatimar esfuerzos En responder Por un derecho Fundamental De un colombiano El defensor El defensor Del pueblo Carlos Negret Dijo que a pesar De los mecanismos Se siguen presentando Insuficiencias Lo más preocupante Es que aún teniendo Uno la tutela Teniendo la orden Del juez No damos El servicio Por su parte Fernando Carrillo Procurador General Hizo un llamado Para combatir La corrupción En el sistema Seguiremos En esa línea Donde descubramos La metástasis De la corrupción Pero allí Y con esto Si termino Quiero solicitarle A todos ustedes A la ciudadanía Que siga denunciando Según la defensoría Del pueblo Cada 34 segundos Se interpone Una tutela Por incumplimiento En salud Medimas Encabeza la lista De entidades Con más quejas Seguida de Comeba Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentra Como CNS Tulu H En el Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones En el Plus 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 En el Plus